Hola, hola, continuamos con la dimensión cognitiva para los niños de transición. Vamos a ver cuatro grandes temas, que son los siguientes. Conjuntos unitarios, vacío y llenos, familias del 10, 20 y 30, números el antes y el después, y mayor que y menor que. Las metas son tres que comprenden para este periodo. El primero es, comprende que es una unidad, dibuja y completa la docena. La segunda es, cuenta, enumera y completa, y organiza los números del 1 al 30. Y la última es, identifica los números el antes y el después. Ustedes bien saben que en la dimensión cognitiva hay estas ciencias y estas sociales. Entonces, para ciencias vamos a ver los seres vivos y no vivos, y vamos a ver grupos de alimentos, que son frutas, verduras y lácteos. Para esta comprenden dos metas. Meta uno es, identifica y diferencia los grupos de alimentos, y la otra clasifica los animales según sus características y hábitat. Y en sociales vamos a ver dos temas también, que es, deberes de mi familia, y el segundo es, amor y respeto. La meta solo comprende una, que es, reconoce las normas y deberes en casa con su familia. Entonces vamos a también hacerles la invitación, que vamos a trabajar todos estos temas por vía Zoom, para que ustedes estén pendientes de la invitación. Listo, muchísimas gracias, que cualquier cosa quedamos atentos.